El secretario general de Acción Democrática y diputado al Parlamento Latinoamericano, Henry Ramos Ayub, considera necesario un diálogo entre la oposición y el gobierno, esto independientemente del resultado electoral del próximo 7 de octubre. Afirmó que para la oposición es importante el intercambio de ideas y se tiene aspiración de gobernar el país. Sin embargo, cree que el gobierno tiene una mínima disposición al diálogo. Aquí el gobierno no conversa con la oposición, el gobierno ni siquiera se escucha a sí mismo, a su propio partido. El gobierno actúa a contrapelo y sin importarle lo que piense, la inmensa mayoría del país. Sobre el equilibrio de información, criticó al sistema de medios públicos porque considera que presenta una realidad parcializada a favor del gobierno.